y como estoy estoy bien pues esto estoy bien estoy bien y empecé a robar el vídeo pidiendo a que me veis y bueno estamos aquí en fortnite y bueno hoy estoy en una partida de dura dos minutos más o menos vídeo y pues bueno que la ganamos con dios con nueve kills alejandra con nueve y midi entrote con dos o tres vale y el otro que había truco había otro no sé esto estoy grabando el día siguiente después de grabando pero bueno no sé cuánto se hizo no sé si había otro ni nada pero bueno es una partida de de una foto entre los millas así que pues bueno vamos a ver el vídeo madre mía compañeros no tenía lanzamiento de css eeeh gente venga tío que son malísimo nos tocan bots reventa uno yo le di 148 un capitán amerita en serio tío malísimo aquí otro destruye dispara 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 a ti a ti muerto ya tenían un barret y el otro tenía un perro venta no 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 el último me lo he caldo que no estoy ten a otro yo llevo nueve si no vas a ver el vídeo es mi canal vas a ver como llevo nueve mi nombre esto es pronto no 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 estén en nunca vamos un i i ¡Claro, Lili! ¡Lili!